Hola amigas, amigos de Plano Informativo, me encuentro aquí en el Mercado República para reportarles un poco cómo se ha manejado la dinámica de ventas tras el COVID-19 aquí en San Luis Potosí, luego que se llegan a conocer todos estos casos, las dos defunciones, entonces bueno, lo que podemos observar en primera instancia al llegar al Mercado República es que la mayoría de los vendedores de ropa se colocaron aquí, de hecho están ofreciendo de una manera muy amable, más amable de lo normal, pues sus artículos, incluso algunos dicen, pásele por favor porque no hemos vendido nada. En el caso de frutas y verduras, bueno, pues sigue abarrotada esa área y lo preocupante es que hay personas mayores a 60 años que están vendiendo y también hay clientes mayores a 60 años, recordemos que este es un grupo de riesgo ante el COVID-19, pero también podemos observar que hay locales que ya cerraron y algo muy importante es que estos locales son de artículos que no caducan, que pueden guardarse, pero pues las carnicerías, frutas y verduras continúan vendiendo, algunas están solas, otras están a tope, en lo que se refiere al área de frutas y verduras, pues ahí se encuentra mucha, mucha, mucha actividad comercial. En el mercado Hidalgo, bueno, también ya hubo algunas modificaciones, también carnicerías abiertas, frutas y verduras, pero tiendas de otros artículos, pues también ya decidieron cerrar. Entonces, bueno, este es mi reporte, yo soy Lilia Quevedo, consulta todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.planinformativo.com.